Ya la comisión organizadora del Festival Luces del Valle definió las tres bandas del Cantón de Pérez de León que participarán este año en el desfile de La Luz. ¿Qué criterios se tomaron? ¿Por qué se escogieron específicamente estas bandas? Veamos la siguiente nota. La banda de la Escuela de Villaligia en representación de la de primaria. La banda de liceo Unesco en el caso de colegios. Y la banda independiente voluntarios sin fronteras de Sinaí en el caso de las independientes. En primera instancia nos apoyamos mucho en algunas recomendaciones de medios de comunicación y segundo, tres miembros de la comisión del Festival Luces del Valle estuvieron presentes en el desfile. Ellos abarcaron completamente todo el desfile, nos dieron las opiniones y con miembros de la comisión cívica, que eso era la propuesta que teníamos, era en conjunto todos. La elección no fue sencilla, pero se tomaron en cuenta varios aspectos. Particularmente nosotros sabemos de que muchas quieren participar, entonces el hecho de la comparación que hay también de las escuelas, porque había varias escuelas también, pero se tomaron en cuenta aspectos como lo que fue la música, lo que fue la presentación personal, el uniforme que llevaban también, y el incremento de veras de superación que han tenido año tras año, entonces hemos visto la superación, de estas que escogimos, la superación que han tenido con los años anteriores. Ahora les tocará prepararse. En esta edición hay una particularidad, porque se le está solicitando también a las bandas que, por supuesto, se hagan presente con una carroza, esto con motivo de resaltar más la luz. ¿Qué solicita la comisión? Uno de los requisitos para poderlas escoger es que tienen que tener carroza, tienen que hacerse presentes con carroza. De hecho, la de Villalíja nos confirmó ya con su carroza, la independiente también está con su carroza, el UNESCO, que es la que está pendiente, todavía no tenemos la respuesta, pero lo que se les pide completamente es que el uniforme no tiene que ser precisamente el que salió en el 15 de septiembre. Se trata de una vestimenta completamente alusiva a la época navideña, a la época de fiesta, más que todo el color, el brillo, que es lo que debe resaltar en esos momentos, y también la música principalmente, el repertorio, las piezas que vayan a tocar no pueden ser de marcha, tienen que ser piezas completamente navideñas o música de fiesta. La intención es darle más luz a las participaciones. Precisamente lo que nosotros queremos es darle más énfasis a lo que es el elemento luz, se sabe que el desfile de luces del valle más que todo es de luz, entonces no queremos un desfile común y corriente de todos los años, sino que se haga presente la luz. En cuanto a esto, son las carrozas, que es la mayor vistosidad que tiene el desfile, para eso es que lo estamos haciendo. Para este año, como bandas invitadas estarán la Municipal de Acosta, la Francisco J. Ollich, C. de Don Bosco y la Municipal de Sarcero, además de una internacional. El desfile será el 3 de diciembre. Ya con las tres bandas elegidas en el Cantón de Pérez de León, se continúan los detalles para lo que será esta edición que se espera que esté más llena de luz y de magia en el Cantón de Pérez de León en el mes de diciembre. Regreso al estudio con más información.